¡Fuera, salida! ¡Vamos, chicos! ¡Grabas! ¡Vete a dos, primera! ¡Oye, Marío! ¡Silencio con los vuelos! ¡Cuatro! ¡Acción! ¡Acción! ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya lo pasado pasó Ya no te guardo rencor Mejor te marcha de aquí Porque además del dinero Te roba el tevis Te quiero Aquí te pillo, aquí te mando Tu mano fría para raro Me firme de esos puñales Pare que un tonto afegado Aquí te pillo, aquí te mando Siempre decía que no me mando Y yo pensaba que lo nuestro Era más que un arrebato ¡Sí! Dime un contador ahí Que ya no te queda nada Que viene por algo más No tienes dónde dormir Mejor consiguete a otro ¡Ajá! ¡Qué bueno arrebato! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Llema su página! ¡Ay, ay, ay! No quiero volverte a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Llema su página! ¡Ay, ay, ay! No quiero volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!